Música Y aquí empieza una ventura más, el canal de Diego en el piso, nos vamos más arriba, Bacha, Guajira Bike Challenge, ahí vamos. Música No llegan amigos, llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, Guajira Bike Challenge. Música ¡Suscríbete al canal! Este paisaje que mañana a partir de las 2 de la tarde estaremos iniciando la primera etapa. El gente de todo lado del país va a estar por acá en este challenge, entonces bueno, vamos a estar pendiente de qué más pasa aquí. Ya tenemos nuestro jersey, está bien bonito, entonces bueno, va a empezar esto, va a empezar esto. Listo gente, listo gente, ya son 15 minutos para que sean las 2 de la tarde, ya estamos acá listos en la primera etapa de este Guajira Bike Challenge que vamos desde Río Oacha hasta Manaure. Que son 70 kilómetros, se está haciendo un calor impresionante. Bueno, les cuento que por acá relativamente cerca queda el aeropuerto y no pudimos volar el dron porque hay una zona pseudo de seguridad. Acá estamos en el malecón. Vamos a ir hasta Punta Gallina, vamos a estar por el Cabo de la Vela, vamos a estar por lugares espectaculares de esta región del país. Y bueno, ya estamos listos, llevamos hidratación, protección para el sol, vamos ahí con la musiquita también. Todo es controlado, esto es una travesía muy, muy, muy bien organizada. Y bueno, agradecerle a la gente que me invitó, a Miguel y a todo el equipo de producción, de organización que ha sido un trabajo bastante grande. Y les voy a mostrar, yo no traje mi bicicleta, les voy a mostrar la bici que tengo para este reto. Bueno, ahí les muestro entonces la bicicleta que tengo el día de hoy. Es una GW, es una referencia Alligator, es triplato, tiene nueve velocidades. Entonces, pues bueno, yo traje obviamente, me traje mi sillín y me traje mis pedales, obviamente para mis zapatillas. Entonces, esa va a ser la bici en la que voy a estar pedaleando hoy. Mi bicicleta no la traje por una razón principal y es que la suspensión se dañó y el repuesto no llegó a tiempo para poder adecuar la bicicleta. Y entonces, pues obviamente acá me colaboraron, me alquilaron esta bicicleta. Entonces, lo importante es disfrutar de esa travesía. Pero bueno, ya están haciendo el llamado, entonces me voy para la salida porque ya arranca este Guajira Bike Challenge. ¡Los! 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 obviamente kilómetro 10 30 grados centígrados mucho viento vivimos aquí por puro plano pero hasta el momento muy bonito, muy chévere todo viento de costado, viento de costado viento de costado viento de costado la verdad esta parte mucha arena y mucho pedacito de cactus ahí suelto entonces un peligro pincharse uno por acá pero ahí la pasamos con cuidado hemos concluido a por la arena hay que bajarse mucho a caminar en unos pedazos porque está muy espesa muy espesa, es muy difícil eso amigos ya salimos de la arena vamos en el kilómetro 20 hemos salido aquí a carretera lo bueno de venir en triplato por toda esta zona que es solo plano bueno pues vamos a disfrutar de ese triplato entonces aquí vamos esto está solo el grupo se dividió hay un grupo que viene atrás cerrando y el grupo no salió para adelante vamos a la mitad plato grande tengo un pequeño moerle no salió no salió no salió no salió ¡Gracias! 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 ¡Listo! Kilómetro 40 que difícil es pedalear contra el viento o con el viento en contra y de frente trataba de mantener una velocidad de 30 km, 28, 29 y el viento me terminaba bajando a 22, a 20 venteaba bastante fuerte pero bueno, aquí seguimos en ruta todo hasta el momento muy bien muy bonito ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Miren este espectáculo, no se imaginan lo bonito que ha sido esta ruta, ya solamente quedan 20 kilómetros para llegar a Manaure, porque el camino aquí, se podrán imaginar, acá ya puede haber sol todo el tiempo, pero ya a esta hora ya se empieza a oscurecer, entonces seguimos, seguimos en la ruta. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Para expresarles lo bonito que es este paisaje. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!